Hola, mi nombre es Gale Echevarría, somos de la Universidad de Avellaneda y estamos en la sede de la UTN de Dominico para entrevistar a los chicos de básquet y a su entrenador. La Universidad de Avellaneda Bueno, Leonel, queremos que nos cuentes un poquito de cuántos años tenés, si estudias alguna carrera. Tengo 19 años y estudio acá en la UNDAV, licenciatura en actividad física y deporte. Buenísimo. ¿Te parece bien que la Universidad ofrezca un programa deportivo? Sí, está bueno. ¿Por qué? Porque ofrece una salida a algunos chicos que por ahí no practican deporte en algún club y tienen la oportunidad de jugar competencias y campeonatos acá en la facultad. ¿Por qué decidiste anotarte? Porque juego al básquet de chiquito y me quedé sin club ahora, estoy libre y vine a practicar un rato a ver qué pasa. ¿Y hace cuánto que estás anotando? Hace medio año, seis meses más o menos. Bueno, gracias. Nada, nada. Mi nombre es José, tengo 23 años y la carrera que curso es Artes Audiovisuales. ¿Te parece bien que la Universidad ofrezca un programa deportivo? Sí, me parece bien. ¿Por qué? Y me parece bien porque es bueno para el compañerismo, para aprender a trabajar en equipo, ya que por ejemplo la carrera que nosotros cursamos se basa en el trabajo en equipo y es interesante. ¿Por qué decidiste anotarte? Porque me gusta el deporte, porque necesitaba hacer deporte y porque tengo tiempo libre. ¿Y hace cuánto que estás anotado en este programa? Un año más o menos. ¿Y por qué te gusta? Porque me gusta el deporte. Listo, la dejó de... Estamos con... Mi nombre es Claudio Belgrado, soy el entrenador del equipo de básquet de UNDOP. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que entrena usted? Estamos desde el año pasado. Ok. ¿Cuál es su formación docente? Yo? Sí. Soy profesor nacional de educación física y me faltan cuatro materias para recibirme de licenciado en esta casa. Ah, buenísimo. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión, de esto? La interacción con los alumnos y sobre todo estar al aire libre. O sea, todas las actividades al aire libre más los deportes de conjunto son los que me llaman la atención. Pero es siempre lo que me gustó de chico. Buenísimo. ¿Está de acuerdo con la formación deportiva de los universitarios y por qué? Este es un proceso nuevo. No nos olvidemos que UNDOP tiene poco tiempo. Acá el rector ha tomado el compromiso de trabajar con todo lo que es el deporte. Y yo creo que por el poco tiempo que está, ya por ejemplo el año pasado, que hemos participado en los Juegos Universitarios Nacionales en Carlos Paz, donde fuimos con equipos de fútbol, equipos de básquet. Y bueno, es el primer paso como para tratar de ver. ¿Qué es lo más complicado a la hora de formar a sus alumnos? Yo soy de la clase de personas que primero tenés que formar el grupo humano. Si vos tenés un buen grupo humano, donde haya solidaridad, donde se conozcan, se empieza a trabajar al deporte y después los resultados vienen frutos de ese trabajo. ¿Y cree que beneficia a la sociedad que las universidades incluyan un programa deportivo? Totalmente. Primero porque a través del deporte uno conoce otra gente, interactúa con, por ejemplo, con otras provincias, cuando fuimos al torneo universitario en Villa Carlos Paso, estuvimos con chicos de las diferentes universidades a nivel país, donde se habló, las experiencias de uno, de otro. Obvio que para nosotros es nuevo. La Universidad de Córdoba tiene mucho más años que nosotros, y ni hablar con las del norte. Pero bueno, este es un proceso nuevo donde nosotros como docentes de la universidad estamos tratando de demostrar que se puede, sobre todo a los alumnos, demostrar que la universidad no es solamente la parte de estudio, sino la parte de la vila naturaleza del deporte, donde hace que el alumno, más allá de la parte de estudio, pueda y le dé ganas venir a la universidad, que se sienta como que está en su casa. Ese es nuestro objetivo, desde el punto de vista, por lo menos mío, desde el punto de vista deportivo, para que el alumno se interese sobre todo en la parte de estudio y después en la parte del deporte. Bueno, muchas gracias.